Muy bien, y yo quería preguntarte, con todo esto que hemos estado viendo en las encuestas, la gente resulta que cada vez estamos más acostumbrados a ir con, por ejemplo, una tablet, tú tienes una tablet más chiquitita, un iPad, ¿no? Por no hacer promoción. Bueno, el caso es que se ve cada vez más series, más películas, cada vez es como más normal el uso de estos dispositivos. Sí, bueno, según los diferentes datos de IDC, que es una analista muy importante, 9,3 millones de personas ya lo utilizaron en 2011 y 2012, que es muchísima gente, y la adopción de las nuevas tecnologías cada vez se nos hace más sencilla. De hecho, ahora ha llegado la red 4G a España, lo que quiere decir que tenemos una velocidad mayor, y entonces ya nos cortamos menos al momento de querer ver un vídeo en el móvil, aunque no estemos con Wi-Fi. Entonces, ese es el motivo por el cual la adopción de la tecnología va tan deprisa, y la gente cada vez va a utilizar el móvil para más cosas, no únicamente para llamar, o para leer mensajes de texto, de WhatsApp, de WeChat, de lo que utilicen. Y recuerden que nuestro Twitter es arroba iberamericatv, ya que estamos, hacemos la publicidad. Y nuestro handstand, BDI, mañanas activas, para que todos nos sigan escribiendo. BDI, mañanas activas. Eso, porque para nosotros es muy importante lo que ustedes opinen, así que escríbanos. Y bueno, te quería comentar, ¿tú crees que Internet es evidente que nos ha cambiado el mundo? Es evidente que hemos incorporado, y mucha gente, es un tema polémico, ¿no? Porque mucha gente opina que nos quita trabajo, y otra percepción es que podemos apoyar y profundizar más en los temas, ¿no? O sea, es, no sé, sostenible. ¿Tú qué opinas? Yo creo que Internet tenemos que luchar con ello porque es nuestra realidad, básicamente. Entonces, para las diferentes profesiones está ayudándolo mucho, como lo vimos antes en la entrevista del Internet de las Cosas. En las diferentes profesiones está ayudando mucho. Entonces, yo creo que más que verlo como algo negativo, tenemos que trabajar de la mano de Internet, evolucionar con él, para siempre estar en la primera línea. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer para que, de alguna manera, siempre tengamos esa disponibilidad y esa disposición a evolucionar. No sé, ¿qué crees tú de eso? Pero, exacto, me gustaría añadir que estoy muy de acuerdo contigo porque es algo muy positivo la incorporación de tablets, de móviles, cada vez tan tecnológicos, que los tocas, que no sé qué, o sea, de todo. Yo es que soy un poco también tradicional, y lo que sí creo es que lo que son los periódicos, las revistas de papel, lo tradicional no creo que vaya a desaparecer. Yo tampoco creo que vaya a desaparecer, y lo que sí que es muy importante es que cada vez tomemos más en cuenta las tecnologías para nuestro desarrollo personal y profesional. Antes hemos visto cómo el Internet de las cosas nos puede ayudar justamente en esa medida. Podemos, por ejemplo, si un día llegamos tarde, pero queremos poner el horno, lo podemos poner desde el móvil incluso, y que cuando lleguemos la comida ya esté hecha. O podemos colocar ahora, que ya se acerca el otoño y el invierno, la calefacción desde el propio móvil, solicitar que se encienda, y cuando lleguemos que la casa esté calientita. Entonces yo creo que la tecnología y el Internet tenemos que asumirlo y no luchar en contra de ello. Totalmente. Bueno, tengo más temas, porque estas son noticias de tecnología, y yo creo que ya es hora de que pasemos a un tema diferente y que dejemos un poco las encuestas atrás, ¿te parece? Ah, cuéntame, cuéntame. Bueno, ahora yo quiero justo cambiar de tema radicalmente, aunque es de tecnología, y quiero contaros cómo ven los animales. Tenemos un vídeo que han hecho en París unos expertos en tecnología, y vamos a leer un poco la noticia y comentarla para que la gente sepa cómo ven los animales. Sí, es una cosa la verdad que bastante curiosa, y es que las compañías de Sal System y Curren han anunciado justamente el lanzamiento de una realista experiencia 3D de entretenimiento, llamada Todos los ojos en París. O sea que vamos a poder ver cómo, por ejemplo, un gato ve, como un perro, o sea, como un animal. Es un videojuego que lo que trata es de enseñarnos cómo diferentes especies animales ven perros, gatos, halcones, o sea, que creo que es una cosa muy interesante. ¿Cómo se llama el juego? Tenemos que buscarlo Todos los ojos en París, lo ponemos en YouTube, conseguimos el vídeo, y si queremos el juego, pues también, nos metemos en la página, es francesa, pero si nos metemos en la página seguramente lo vamos a encontrar. Así que, ¿qué te parece que lo veamos? Bueno, tenemos imágenes, ¿las podemos ver? Muy bien, continuamos. Es que no me dicen nada. 3D, ahí estamos viendo las imágenes, mira, eso es París, vista, por ejemplo, desde un perro. ¿Eso es París, vista desde un perro? Sí, un perro viendo París. Mareado, un poco mareado. Bueno, ahora creo que este es un gato, no lo tengo muy claro, pero bueno, los animales son perros, gatos, halcones, rata y abeja, aunque van a ir incorporando nuevas formas de visión para que la gente pueda entender. Mira, esto es desde arriba, esto debe ser un halcón. Sí, porque es desde arriba, efectivamente, una visión más periférica. Bueno, lo cierto es que ahora, uy, mira. Mira. Un perro, este ya es la vista humana, también tenemos la vista humana, o sea que podemos compararla. Es un proyecto muy interesante y creo que efectivamente nos ayuda a sensibilizarnos, ¿no? Sí. Y sobre todo porque ahora es un minijuego en el que podemos ser cada uno de esos animales, así que yo creo que cada uno, mira, este es el alcohol, este es el halcón. Eso es el halcón. Claro, porque va volando. También podemos ver perros, gatos, efectivamente. Otra cosa de la que ha sido noticia esta semana es un brazo biónico. Un brazo biónico. ¿Te imaginas que una persona pierda su brazo y no pueda realizar más actividades? Claro, brazo o incluso también puede ser una pierna. Bueno, sí, cualquier pieza o extremidad de nuestro cuerpo es susceptible a mejora y a que nos hagan una prótesis. Y resulta que tenemos la historia ahora de un chef que perdió un brazo y es un chef, necesita sus brazos para cocinar, pero él no se echó atrás. Él reunió el dinero suficiente y comenzó a trabajar para que le pusieran un brazo biónico con el cual puede hacer hasta 25 movimientos de mano. Tiene diferentes 25 agarres. Con lo cual, ya que veamos las imágenes, vas a ver que es una persona que a pesar de que lo tiene, de que tiene este brazo, eso es, a pesar de que tiene ese brazo, mira, él puede cortar con cualquier facilidad. O sea, no hay ningún problema. Este brazo biónico le ha permitido, por supuesto, a este chef que se llama Eduardo García, seguir cocinando a pesar de perder la mano izquierda a causa de electrocución accidental, que fue realmente lo que le sucedió, Lorena. O sea, el nombre de brazo biónico implica, claro, un material específico porque... Efectivamente, tiene un material específico y es muy interesante porque incluye tecnología 3G, es decir, que se puede comunicar a través de redes para poder hacer el internet de las cosas, seguramente podrá evolucionar ese brazo biónico. Y además tiene Bluetooth, con lo cual, él tiene diferentes funciones que puede activar tanto utilizando el brazo como sin utilizarlo. Imagínate. O sea, que es toda una novedad que yo creo que es muy interesante para las personas que pierden una extremidad y que no deben pensar que nunca más van a poder hacer algo, sino que tienen que buscar los medios para evolucionar y poder trabajar en ello. No, desde luego es un gran avance y sobre todo porque a cualquier persona pues da mucha pena, ¿no? Cuando ves a una persona que le falta una extremidad porque te incapacita, ¿no? Para realizar las actividades del día a día, para caminar. Hay personas que si le faltan las dos extremidades, con esto van a poder seguir comiendo ellos solos. Bueno, vamos, un gran avance. A él le ayuda sobre todo porque ya te digo, es chef y es lo que quiere es continuar siéndolo. Así que ahí vemos cuando allí, por ejemplo, estamos viendo cuando le están enseñando a utilizar la mano y es un 25 movimientos. Es difícil, debe ser difícil. Sí, tiene un proceso de aprendizaje que le costará un poco, pero seguramente es mucho más feliz teniendo esa extremidad y sobre todo porque puede hacer lo que le gusta, que es cocinar. Seguro que lo aprende con muchas ganas. Seguramente que lo aprende con muchas ganas. Y eso, y además si es un amante de la cocina para cualquier, vamos, para un cocinero aún es más imprescindible. Bueno, es algo necesario tener las dos extremidades. Claro, sí que hay cosas que se pueden hacer con una sola mano, yo no soy experto en la cocina, pero creo que a este cocinero, a este chef le va muy bien con esa mano única, por supuesto. Ha perdido la otra por electrocusión y le han dado una respuesta y una solución, lo cual es bastante importante. Bueno, César, desde luego han sido unos datos, unas notas súper interesantes. Estos avances tecnológicos cada día nos sorprenden más. Miércoles de tecnología, ya lo saben, todos los miércoles, arroba Iberoamérica TV. ¿Y cómo era nuestra etiqueta? Iberoamérica... BDI, mañanas activas. Bueno, BDI, mañanas activas, ahí estamos en las redes sociales siempre para comentar todas las noticias y las informaciones que tengamos. Muchas gracias, César. BDI, mañanas activas.